La saga Prince of Persia siempre fue una de mis favoritas de la Play 2 Sobre todo cuando se estrenó el alma del guerrero Mamita, como me habrá hecho putear ese juego con sus plataformas, combates jodidos Y escapando del dajaka sobre TS Después vicía a la mayoría y la saga se fue perdiendo en el olvido de Ubisoft Hasta que anunciaron una nueva entrega y un momento ¿Esto es en 2D? ¿Un príncipe de Persia metroidvaniezco? ¿Y esos gráficos? Y vos no sos el Prince of Persia La onda es que cuando salió el trailer no tenía ni una pizca de hype Así que no fue hasta hace poco que pintó comprarlo y ver si esta nueva entrega está a la altura O si por lo menos es un juego divertido Esto y mucho más lo estaremos viendo en este video Así que mandale la intro, papá La historia nos remonta a tiempos lejanos donde como no podía ser de otra manera El imperio persa siempre está metido en alguna que otra guerra con otro reino menos popular Por suerte, los persas cuentan en sus filas a un grupo de guerreros llamado los Inmortales Huachines de los más pintorescos que patean culos en el campo de batalla Y que te ganan la guerra ellos solitos básicamente En una de esas, el príncipe Persia es secuestrado Y los inmortales deben acudir a su rescate Llevándolos a una ciudad maldita donde el tiempo transcurre de las formas más locas Y que empezará a calar fuerte en la mente de los inmortales Acá entra en juego nuestro prota El Grosso de Sargon Miembro de los inmortales pero que esconde unos poderes misteriosos que irá descubriendo durante la aventura Así como se empezará a dar cuenta también de quienes son sus verdaderos enemigos La trama está interesante y se desarrolla muy bien Poniéndonos a veces unas cinemáticas muy buenas Sobre todo las peleas que son buenísimas y épicas Donde posta que se recagan a palos Teniéndonos siempre interesados en lo que está pasando Motivándote a llegar hasta el final sin que resulte un embole Todos los personajes hablan y tienen sus historias Y además algunos nos darán misiones secundarias con grosas recompensas Hay coleccionables y tablas con lore que explican muchas cosas de la historia de la ciudad Que resulta bastante interesante Sin embargo y pese a que la historia está bien La aposta de este juego es su gameplay copado y enviciante En esta ocasión The Lost Crown viene en forma de metroidvania clásico Honda Hollow Knight Donde iremos consiguiendo upgrades y cositas para desbloquear nuevas zonas Sin dudas el fuerte de estos juegos es el combate Las plataformas y la exploración Tres puntos donde este juego se destaca Ya que los movimientos se sienten muy fluidos Tanto en las peleas como a la hora de los saltos Haciendo el gameplay muy divertido El sistema de combate puede parecer simple Pero esto solo es así si nosotros lo queremos Porque el juego tiene banda de combos y posibilidades Sobre todo mientras vayamos consiguiendo poderes nuevos Que pueden extender los combos Y así recontra cagar a palos a los bichos estos ¡Mueran todos! Recomiendo hacer el tutorial con el chabón este Así vas aprendiendo todas las posibilidades Y de paso conseguir guita extra Para defendernos tendremos altos Nuestro todopoderoso dash siempre útil y vital en este tipo de juegos Y el parry Uno de mis enemigos mortales en la historia de los videojuegos Yo te detesto Te detesto Odio, odio, odio Si bloqueamos en el momento justo Podremos desestabilizar y meterle unas piñas a los enemigos Y cuando el enemigo ataque con la luz amarilla esta Y hagamos un parry Vamos a hacerle un remate recopado con animación y todo Para hacer pedazos al bicho en cuestión Los enemigos son jodidos e ir avanzando por los niveles puede ser un drama Ya que si nos matan volveremos al último punto de guardado Que a veces están bastante lejos unos de otros Así como con ciertas zonas con plataformas con pinchos y esas mierdas que tanto nos gustan Que no solo te sacan vida si fallas Sino que te reinician al personaje y te lo ponen al principio Así que vas a ir aprendiendo Es cuestión de ensayo y de error Con los voces pasa algo parecido Son jodidos y a medida que les vayamos sacando vida les pinta la onda Bloodborne Y se van volviendo cada vez más rápidos y con ataques más pulentas Y deja de pegarme pedazo de forra ¡Trola! ¡Es una trola! Lo bueno es que si te mata el boss Podés intentarlo desde esa habitación nomás Evitando T tener que volver al save más cercano y tener que patear al mismo Además de los ataques normales Tendremos unos poderes zarpados que gastarán la barra de maná Unos tipo ataques definitivos que van desde golpes penetradores Una especie de Getsuga Tensho de Ichigo Y hasta una aura curativa Esta barra se da recargando mientras golpeamos enemigos y algunas acciones más Por lo que siempre es recomendable usarlas cuando tengas la chance Por lo útiles que son Y también por la animación facha que mete el Sargon En cuanto a la exploración Tendremos un mapa muy grande Lleno de secretitos como paredes ocultas O puzzles opcionales para conseguir cristales o amuletos extras Incluso zonas con varios enemigos a los que tendremos que boxearnos para conseguir la recompensa Para movernos por el mapa Tendremos a disposición unos teleport muy útiles que iremos desbloqueando Hablando de la guita Conseguiremos cristales y objetos que sirven para casi todo Como por ejemplo comprar mapas y amuletos que sirven como pasivas Aunque solo podés llevar un par También mejorar nuestras pociones de vida Algo así como los Estus de Dark Soul Y que serán nuestros mejores amigos Así como las armas para que sean más pulentas si tenemos los objetos para mejorarlas, claro Porque acá nadie te regala nada Altos pijoteros de la horta Técnicamente hablando es un juego precioso El diseño de los mapas y personajes me ha gustado mucho La música está muy bien Y los diálogos son todos narrados a un nivel muy copado Y con el texto y el retrato del que habla abajo al obiso al novel En cuanto al rendimiento en PC La mayoría del tiempo funciona joya y no consume muchos recursos Aún jugándolo con todo en ultra Igualmente a veces pega unos bajones medio raros en algunas zonas que duran unos segundos Y después funciona bien Imagino que será carga de texturas Pero bueno, Ubisoft En resumen, Prince of Persia The Lost Crown es una vuelta de la saga por todo lo alto Cambiando el estilo 3D de las entregas más famosas Y dándonos un metroidvania muy sólido y divertido Con una buena dificultad Mucho contenido Una historia copada Y con un apartado artístico genial Es un juego que cierra por todos lados Y que recomiendo tanto si te gusta la saga Como si sos fan de los metroidvania Se consigue por unos 30 dólares en la tienda de Ubisoft Así que si te gustó lo que viste Mándale al príncipe de Persia para unas horitas de diversión aseguradas Y hasta acá el videíto de hoy Ahora te toca a vos contarnos que te pareció el juego Si lo jugaste O si te despertó algo de hype lo que acabas de ver También comentanos que te pareció el video Dale like Y por supuesto suscribite al canal Eso estaría buenísimo Así que gracias por llegar hasta acá Y nos vemos la próxima